Hola, soy Gabe Hash. Un nuevo video anda circulando por internet y los medios de comunicación. En el video se puede ver como un supuesto duende pasa detrás de un niño en Argentina. El video cuenta con casi 13 millones de reproducciones y aunque este ha sido publicado desde hace un tiempo, ha vuelto a cobrar fuerza últimamente. Pero antes de contarles más sobre esta historia veamos el video. Gracias por ver 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 el video. ¿Vale? ¿Te ayuda? 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 ¿Te? 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 ¿Te?